Hola, hola, ajá Vaya un saludito con Puchungo Vaya Puchungo Dice así Para mi gente de Callao Para toda la gente enamorada el día de hoy Dice suavecito Chuna Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Así que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Como dice, a ver Al menos Hoy día esto Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que Me estoy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mi mismo Y abrió tu paraíso Y como dice Hay una cosa que Pero díselo Que mi problema sabes que Llamas tú Solo por eso tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Es que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Ya en cambio tú Dice lo siento no te quiero Y tú me vas Con esa historia Entre tus dedos Y que go Globito 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 está por ahí Para Globito Para mi gente Ya tú sabes la gente de Argentina Coco No sirve para nada Para Coco le estaba Oye para la gente de Argentina Receto Recheto Recheto Mi cuerpo se da y el alma perdona Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que pienso con todo el cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la pasión, yo quisiera hasta perder el tiempo, morrer Ya no sé qué me amó, qué aprendí, yo no sé Es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Yo me prometí ser, yo te digo recordarlo Oye, la peña y los solteros con la mano arriba Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Llamando Llamando Me lo anillo, soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo Me lo anillo, soy el que cayó y se levantó Me lo anillo, soy el que cayó y se levantó Lo que tengo yo Lo que tengo yo Y se levantó Y se levantó Ay tú no llenas Ay tú no llenas Ay tú no llenas Ay tú no llenas ¡Ay, tú no llenas! ¡Ay, tú no llenas!